Hola amigos, bienvenidos. Hoy con la jornada final del torneo de clausura de la Asociación Regional de Rugby de Valparaíso. Veremos qué pasó, la definición por el bronce y también por la Copa de Oro. Y una tradición del mes de octubre, los cuartos medios del Colegio Macay contra la selección de restos de su colegio. Te invitamos a conocer Easton Owlet Mall. Más de 100 tiendas con las mejores marcas del mundo. Más de mil estacionamientos, zona de restaurantes y los servicios que necesitas. A un paso de las principales vías de acceso a Santiago, vas a encontrar todo lo que esperas en Easton Owlet Mall. Grandes marcas, precios bajos. Iniciamos con la definición por el bronce, tercer y cuarto lugar en el torneo de clausura de la Asociación Regional de Rugby de Valparaíso. Se ha enfrentado en el Villa Alemana Rugby Club contra el equipo de Deportiva del Valle de Limache. Un partido con un primer tiempo muy entretenido. Se había puesto en ventaja Deportiva del Valle con el try de Luis Mondaka en tan solo 17 minutos de juego. Con la conversión también de Sebastián Muñoz. Lo que había sido la única conquista de esa primera mitad donde le costó bastante a Barc poder sacar adelante el partido. Aquí estamos viendo precisamente a Deportiva del Valle atacando. Barc que se defiende con dientes apretados. En un primer tiempo que no tuvo mayor movimiento. Un duelo con algo de fricción. Y donde incluso los muchachos del Barc se vieron con uno. Jugó al menos por la expulsión de Carlos Cruz. Lo que de cierta manera le complicaba las opciones a los de Villa Alemana. Que sin embargo en el segundo tiempo supieron sacar adelante la tarea de esta definición por el bronce. Aquí vemos otra imagen más de Deportiva del Valle. Que veía mermado su ataque por un pase forward. Y que de todas maneras se mantenían bajo control al equipo de Villa Alemana en los primeros 40 minutos. En el césped del Valparaíso Sporting Club. En las canchas del Sporting. Donde se estuvieron disputando los partidos finales de este torneo de clausura de la ARRB. Y como lo adelantábamos ya en el segundo tiempo. Villa Alemana ordenó un poco sus filas. Pudo empezar a manejar mejor los tiempos. Y rápidamente emparejó la cuenta con el try de Kevin Diabuno. A los 3 minutos ha iniciado el pleito. Conversión de Philip Fuentes. 2 minutos más tarde se ponían en ventaja. Con el try de Carlos Cruz. Que más tarde se tendría expulsado. Philip Fuentes nuevamente con la conversión. El encargado de distanciar a sus rivales. 14 a 7. Luego un segundo tiempo muy friccionado. Y recién cuando faltaban 5 minutos para el término del encuentro. Gonzalo Morales ponía el try definitivo a favor del VARB. La conversión de Philip Fuentes. Y el bronce para Villa Alemana. 21 a 7. Sobre del Valle. Realmente el resultado es solamente accidentes que pasan dentro de la cancha. De las jugadas. Y por parte de los dos equipos fue una final peleada. Siempre una final peleada. Siempre todos dan lo más que pueden. Y el resultado es meramente el trabajo hecho a lo largo de todo el torneo. El partido pienso que deberíamos haber sido superiores. Teníamos expectativas claras respecto a lo que jugamos la semana pasada. Fallamos. Fallamos en eso. Específicamente en el aspecto mental. Más que físico. Porque sabemos que eso es lo primordial en el rugby. No perder el control. Perdimos control una vez. Pero eso no significó que perdiéramos el partido. Seguimos en el partido con uno menos. Logramos marcar un try más. Y asegurar la victoria. Bueno, con respecto al rendimiento. Bacán se ganó. Que es lo primordial. Hay muchas cosas que mejoran. En el partido de la temporada. El próximo campeonato tenemos que mejorar. Y al final muchas cosas. Movernos más como equipo. Hay temas, por ejemplo, el juego sucio que tenemos que controlar. Que estamos al debe. Pero en general, contento. Contento el equipo por la gara del equipo. Y bien. O sea, las definiciones que ganarlas. Ganamos el tercer y cuarto. Y teníamos que jugar y contento por eso. Fue un partido muy peleado. Y que ambos equipos dieron lo mejor de sí. Bueno, por nuestra parte. Yo creo que pudimos haber ganado el partido. Pero pasó por desinteligencia. Desconcentración y también por cansancio. Principalmente. Y esto se ve a que igual el equipo no llegó en la forma. Ni con la cantidad de jugadores deseados. Pero aún así. Yo creo que dejamos todo en la cancha. Y dimos lo mejor de nosotros. Pero vía alemana subarse las cosas mejor. Y estuvo más concentrado. Y con más templen a lo largo de todo el partido. Por lo cual es un justo ganador. Del tercer lugar. Uno llegaba como el gran favorito invicto. En la fase regular. El otro. Con ganas de hacer historia. Se enfrentaban en la Allianz Sportif. Que había ganado el torneo de apertura. De la Asociación Regional de Rugby de Valparaíso. Con Deportiva del Valle. Que fue creciendo a medida que se fue desarrollando este torneo de clausura. Sin embargo. Alianz Sportif sería el equipo encargado de dar rédito a su papel de favorito. Juan Pablo Tobar con la anotación en 6 minutos. Sebastián Mairal con la conversión. Y ponían todos 7 a 0. A favor de un equipo que fue contundente en toda la fase regular. Pero costa el sol. Tenía mucho que decir. El equipo de Eduardo Martínez. Emparejaba la cuenta con el trade de Cristóbal Huerta a los 27. José Daniel Aliaga iba a encargarse de la conversión. Desde una posición bastante complicada. Se emparejaba el marcador. 7 iguales. Y así terminaría el primer tiempo. A pesar de que Allianz Sportif tendría alguna chance de distanciarse. En el marcador. Desperdiciada. Y en el segundo tiempo. Costa del Sol. Sacó cuenta de mucho amor propio. Mucho orgullo. Querían hacer historia. Querían obviamente doblegar un equipo que había sido muy sólido. Durante toda la fase regular. Y a los 6 minutos de reiniciado el compromiso. Costa del Sol iba a encontrar la oportunidad. Para ponerse arriba en el marcador. Aquí estamos viendo. Costa del Sol. Que recuperaba el balón ahí desde un penal. Y Javier Gutiérrez con el try. Aliaga con la conversión. Ponía las cosas 14-7. El 15 galo no iba a bajar los brazos. 5 minutos más tarde. Ponían algo de velocidad a su juego. Marco Antonio Brussone con la anotación. Pero sin conversión. Todo quedaba en 14-12. Y de ahí en más. Costa del Sol sabría dominar los tiempos de un partido muy friccionado. Con tres amarillas en su desarrollo. Aquí Costa del Sol. Con la oportunidad de seguir sumando. Y en los 15 minutos finales. Los de Concon. Iban a encontrar los espacios necesarios. Para empezar a estructurar una importante historia en su historia. El Kraken ahí con el try y conversión de José Daniel Aliaga. Para poner las cosas 21-12. El Allianz Sportif que buscaba por dónde romper la defensa de Costa del Sol. Con algunos errores de manejo. Costa del Sol que alejaba el balón desde su zona de peligro. Y ahí Costa del Sol que metía mucha presión. Y muy bien jugando con el reglamento. Esforzando ese penal. Aliaga pondría los tres puntos definitorios. Y con eso Costa del Sol le quitaba la corona a la Allianz Sportif. Los muchachos de azul y amarillo. Que conquistaban así su primera corona. Dando la Copa de Oro del torneo de clausura. De la Asociación Regional de Rugby de Valparaíso. Se fue para Costa del Sol. Si bien Costa mantuvo su esquema de juego. Supo ser inteligente en los momentos. Preciso. Creo que nosotros sin desmerecer al rival claramente. Porque siempre los partidos con Costa son durísimos. Creo que nosotros le facilitamos mucho el juego en algunas instancias claves. Mucho no con. Salteos que no estamos acostumbrados a hacer. Nosotros tenemos un rugby más simple a la mano. Basándonos en la habilidad de los muchachos. Y creo que hay partidos que prevalecen otras cosas. Como la madurez deportiva. Y este es un grupo súper joven. Súper joven. El más viejo dentro del grueso del equipo. Tiene 21 años recién cumplidos. Entonces este equipo está para muchas cosas. Está para lindas cosas. Esperamos dar la sorpresa del próximo año. Pero como raya para la suma. Es eso. Madurez deportiva. Y eso se gana entrenando y con minutos en cancha. Venimos entrenando mucho. Mucho. Estamos tres veces a la semana consistentemente. Y con respecto al desempeño. Encuentro que fallamos en el ataque. Hubo muchas oportunidades. Y nos faltó convertir. Y eso al final. Es lo que venimos el mes pasado. Entrenando defensa. Pura defensa. Pura defensa. Y encuentro que la defensa estuvo bien. El partido duro. No era para nada lo que esperábamos. En ningún momento nos confiábamos. Sabíamos que íbamos a ver un partido difícil en todo momento. Pero veníamos confiando en nuestro trabajo. Es mucho. Un trabajo bastante largo. Bastante serio. Y bueno. Con cosas de la vida. No siempre se puede. Somos un equipo joven. Creo que tenemos mucho futuro. Pero nos falta experiencia. Este va a ser una final que nos va a enseñar mucho. Y a seguir entrenando solamente. Bueno. El resultado del partido me pareció muy parejo al principio. Pero cuando nosotros empezamos a cachar que al juntar su gente el juego estaba por afuera. Con nuestro fly supo manejar los tiempos. Y ahí logramos sacar ventajas del juego. La verdad es que fue un partido súper duro. Teníamos clarísimo. Lo teníamos planteado de esa manera. Sabíamos que iba a ganar el que cometiera menos errores. La verdad es que el primer tiempo estuvo súper ajustado. Muy muy ajustado. Eso de una manera u otra motivó a hacer algunos cambios estratégicos. Los tiempos tácticos que nos dieron el resultado que esperábamos. Ahora en cuanto a los puntos. La verdad es que creo que 12 puntos de diferencia. No sé si reflejaron lo que había en la cancha. Creo que podría haber sido más ajustado. Y el partido podría haber sido para cualquiera. La verdad es que Alianza es un muy difícil rival. Veníamos de una campaña en donde nos habían ganado. Los tres partidos que habíamos jugado nos habían ganado. Y probablemente eso para nosotros fue una motivación adicional. Saber que... Bueno, en entrevistas anteriores yo les había comentado. Que nosotros nos estábamos preparando para la semifinal. Y después de la semifinal íbamos a preparar la final. Y así lo hicimos. No nos apresurábamos. No nos desesperábamos. Sabíamos que llegando a la semifinal. Venía nuestra planificación. Ganar la semifinal. Y ganar la final. Y yo a mis jugadores les pedí que dieran lo mejor que tenían. Y si eso nos alcanzaba para ganar. Perfecto. Y si no, que nos llenara de orgullo. Porque habíamos entregado todo lo que teníamos. Así que creo que el resultado podría haber sido por un punto de diferencia. Y habría también sido justo. Te invitamos a conocer Easton Owlet Mall. Más de 100 tiendas con las mejores marcas del mundo. Más de 1.000 estacionamientos. Zona de restaurantes. Y los servicios que necesitas. A un paso de las principales vías de acceso a Santiago. Vas a encontrar todo lo que esperas en Easton Owlet Mall. Grandes marcas. Precios bajos. Y como es tradición en octubre. A propósito del aniversario del colegio Macay. Se juega un tradicional partido de rugby. Entre los cuartos medios que se empiezan a despedir de sus amigos y también de su colegio. Contra un combinado también de jugadores de tercero, segundo, algunos de primero medio. Que conforman este equipo. Algunos que ya se empiezan a conocer para conformar lo que es el First 15 del colegio Macay. Un partido obviamente donde se dan bastante duros. Todos los muchachos con muchas ganas de jugar. Y aquí estamos viendo que el equipo de restos del colegio se generaba algunas oportunidades. Abría el marcador el equipo que vestía de azul en esta oportunidad. Los muchachos de cuarto medio con el tradicional vestimental First 15 del colegio Macay. Siempre con mucho público. Los alumnos muy atentos. Alentando a uno u otro equipo. Emparejaba en los cuartos medios el marcador. Y empezaban también a jugar con los forwards. Se defendían los muchachos de la selección de restos del colegio. Nuevamente con los forwards. Trataba de percutir el equipo de los cuartos medios. Y ahí los árbitros alguna... Se empezaban a dar alguna indicación. Había un nocon al parecer. Pero se sanciona try. En definitiva lo que dice el árbitro del encuentro. Ahí con la conversión. Que no era positiva. Sin embargo iba ganando el equipo de los cuartos medios. Buen scrum del equipo de restos. Juegan rápido con los tres cuartos. Tratando de ir por el centro del campo. Recuperaba la pelota del equipo de cuartos medios. Empezaba a encontrar muchas licencias. Hacerlo defensivo. Y ahí anotaba el try. El equipo de cuartos medios. Que empezaba a distanciarse de sus rivales. En un partido de mucha tradición. Para este colegio británico. Emplazado ahí en el corazón de Reñiaca. Y que obviamente ya lo decíamos. Sirve para los muchachos de cuartos medios. Empezar a despedirse. Algunos que ya se empiezan a integrar. A Olma Kayans. Ahí el try del equipo de restos del colegio. En una muy buena jugada de laboratorio. Sin conversión en esa oportunidad. Y que empezaban a complicar bastante. Al equipo de cuartos medios. Ahí con el mol. Buen empuje. Tenían el equipo de restos. Prácticamente emparejando el partido. La conversión desde una posición compleja. Y el equipo de restos del colegio. Que se animaba a ir por más el equipo de cuartos medios. Y que no lograba hacerse de la pelota. Sale ese balón. Jugando ahí con los forwards. Tratando de ir hacia adelante. A ver si se podía capturar esa pelota. Con el mol. Sale libre ese balón. Se va por el lado ciego. Caía el try. Para el equipo de restos del colegio. Con una posición complicada. Una nueva conversión. Y ya prácticamente cerrando el partido. Pudieron ser más. Los muchachos de este combinado. Tercero, segundo y también primero medio del colegio Macay. Se imponían sobre los muchachos de cuarto medio. Pero donde el resultado. Más allá de lo anecdótico. Queda de lado. Lo importante es darle una buena despedida. A los cuartos medios. Y que obviamente estarán integrando las filas Dolma Cayans. Ahí la celebración obviamente. Pero todo queda como una digna anécdota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!